Muy buenas gente y bienvenidos a un vídeo breve, más que nada porque esto es informativo de lo poco que tenemos porque no sé si sabéis que va a salir la secuela de Attack on Titan 2, el que sería el... bueno, conocemos el Attack on Titan Wism Freedom que salió para Playstation 4, Xbox One y si me parece que recuerdo mal para PC, 360 puede ser no lo sé ahora mismo, no estoy seguro, pero han confirmado ahora mismo las plataformas para las que va a estar el Attack on Titan 2 el cual no se sabe que nombre llevará en principio después del Attack on Titan 2, yo le he estimado que como pusieron Wism Freedom en el primero podrían aquí Dedicate to Her, lo que sería de Shingo Sasagi-Yo en inglés En cuanto a las novedades y las cosas han confirmado que van a estar para Xbox One y para Playstation 4 pero también han implementado la posibilidad de que esté para Nintendo Switch, vale, eso es bastante bueno, más plataformas, más gente jugándolo, etc. En cuanto a las novedades en sí, de lo que han confirmado, a ver, hay poco de lo que hablar pero pueden llegar a ser interesantes a la hora de comentarlas y quiero que me digáis vuestras opiniones respecto a cómo penséis, o cómo creéis que deberían añadir o cambiar estas cosas de cara a las cosas que hicieron del primero que a gente no le convenció o sí cosas que convencieron y que nos gustaría que estuvieran Bueno, empezamos por la primera, os he puesto aquí los títulos de prácticamente los capítulos del juego los cuales en total son cinco partes, el juego de Wism Freedom está dividido en cinco partes La primera, el prólogo, la cual nos mostraba a Eren y los demás cuando estaban en lo que serían las tropas reclutas ahí aprendiendo y controlando y digamos que el prólogo viene bien para dominar lo que sería la jugabilidad y a ir empezando a matar a los titanes Luego el capítulo número uno, Return of the Spire, que me parece que es el retorno de la desesperación pues en este capítulo prácticamente nos centramos en todo lo que sería el arco de Trost que es lo que sería abiertamente todo el destrozo, todo lo que pasó y todo el caos hasta que Eren despierta en su forma titán El capítulo dos, Wism Freedom, es prácticamente como si nos estuvieran mostrando partes del arco del titán femenino así como salir al exterior, las misiones, etc. entre varias cosas Y el capítulo tres, Crunching Blow Up Prison, es en el que ya finalizamos lo que sería el arco del titán femenino en el cual derrotamos a Annie, ¿vale? Estos tres capítulos nos abarcarían hasta el capítulo 33 del manga o el 25 del anime Pero además se incluyó un epílogo de cinco episodios los cuales continuaban de manera aleatoria es decir, era como una especie de variante de lo que sería la continuidad de la serie ya que en ese entonces no habían salido nada del anime, no había sido animado nada de estas escenas y fue la primera vez donde se introdujo al titán bestia que a pesar de que no tiene un papel en un sentido tan literal porque es prácticamente como un relleno para la serie ya que sucesos de aquí son variantes, como por ejemplo Mike se enfrenta a él pero no muere o no hay tantas víctimas es decir, no están los sucesos del castillo Utgard porque están modificados Sí que es cierto que en el mapa del juego se ha podido observar que las zonas donde jugamos aparte que hay un boquete gigante, no sé por qué coño está eso ahí eso es porque Ragnar se despertó ahí seguramente pues se ve el castillo Utgard de fondo pero no es jugable esa parte esa parte donde está el castillo Utgard no es jugable quizás sea un guiño a lo que estén preparando prácticamente el epílogo son cuatro misiones contra el titán bestia y una quinta misión en la cual nos enfrentamos en el distrito Trost de nuevo en el que nos enfrentamos a Rainer y a Berth es decir, nos enfrentamos a los titanes cambiantes correspondientes a lo cual pues para hablar de los capítulos que tendría que tener este juego el Dedicated to Heart si lo llamamos así yo creo que tendría que tener prácticamente mostrando esto si Son cumple el papel de que son cinco tendría que ser lo siguiente un prólogo en el cual deberíamos manejar o manejar a Eren o manejar a Mike por ejemplo y hacer pues una parte de los sucesos con él en Ragako incluso pues podríamos podrían poner a Shaza la parte de la que no tiene el equipo tridimensional no sé ya que el hecho han dicho que volvería a estar el equipo tridimensional pero claro jugar una parte del juego sin él a lo mejor podría ser interesante porque cambiaría un poco la sensación y parecería ya como en tercera persona luego pasando el capítulo 1 tendría que abarcar todos los sucesos de Ragako acabando hasta antes de llegar al castillo Udgar el capítulo 2 tendría que mostrarnos todas las cosas que han pasado durante el capítulo 1 pero viendo desde el punto de vista de los que se habían quedado atrapados en el castillo y técnicamente aquí deberíamos manejar porque en una parte de la serie aparece Ymir en forma titana así que supongo que deberíamos poder manejar a Ymir en esta forma durante una de las misiones del juego me imagino ya que si no no tendría sentido como hacer esa misión y el capítulo 3 prácticamente sería enfrentar al colosal y al blindado y acabaría con la coordenada porque prácticamente con las escenas que vemos debería abarcar hasta el capítulo 50 del manga o si no recuerdo mal era el 38 puede ser 37-38 del anime vale y luego si querrían hacer otro epílogo igual podrían hacer un adelanto de la guerra de Singashina ya que la gente tiene más ganas de la guerra de Singashina que no del arco de insurrección pero bueno yo les comprendo es que pasan demasiadas cosas pero bueno no nos queda otra hay que asumirlo el último así pequeño avance de las cosas que tenemos es que van a haber muchísimos más personajes a ver si que es cierto que los personajes disponibles que teníamos para manejar eran Eren Mikasa Armin Levi Hanji Krista Connie Erwin Jan Shasha y de Titán Eren Titán por lo que han dicho estos personajes volverán es decir vamos a volver a tener estos personajes pero han dicho que van a haber unos cuantos más y yo he puesto aquí los que yo considero que tendrían que estar obligatoriamente en la historia los que yo considero que tendrías que poder manejar en algún punto porque como que son esenciales viendo parte de las escenas que nos han mostrado probablemente Mike por prácticamente por los que sabemos sería de los primeros en aparecer y morir por desgracia o sea vamos a verlo morir en el manga lo vamos a ver morir en el anime y lo vamos a ver morir en los videojuegos o sea este personaje está más muerto que Krilin joder luego Rainer tendría que aparecer lo que faltará la duda es si aparecerá solamente como soldado o si aparecerá también como guerrero en el caso de Berzol veo difícil que aparezca como guerrero aunque una misión en la que los podrías hacer la misión al revés manejándolos a ellos pues no me quedaría no que no porque sería bastante interesante y Mir y Mir Titan tendrían que ser manejables obligatoriamente ya que partes del juego partes del juego tienes que manejarlos con ellos y luego tendríamos a la nava que yo considero que sí que es uno que tendría que estar puede que haya muchos más pero no sé una de las misiones así en plan de misiones que tendrían que comentar sin duda a ver cosas que tendrían que hacer en las misiones para que fuesen un poquillo si quieren que sean adecuadas al anime por ejemplo en la que están enfrentándose Eren contra Rainer y por otro lado se están enfrentando contra el colosal allí podrían hacer dos cosas yo pienso dos cosas la primera sería que pudieras intercalar entre los personajes es decir intercalar con un personaje arriba y luego volver con Eren para ir acabando con los dos a la vez o que una misión sea solo para uno y la otra sea para otro luego de todas las misiones la que yo considero que sí que tendría que tener un efecto especial aparte de la de Mir transformándose en titán que tendría que salir como lo clásico el castillo una torre una barra de vitalidad y tú ir acabando titanes que irán spawneando de manera aleatoria mientras acabas con ellos pero una de las misiones que yo considero y prácticamente tendría que ser de las últimas es cuando Reiner lleva a Aymir allí o sea yo esa misión me la imagino como tú en caballo corriendo por una recta de estas infinitas de estas infinitas programadas y la gracia es que vayas rompiendo las extremidades del titán blindado para que se frenes acabaría la misión y saltaría la cinemática yo al menos lo veo así porque quedaría muy guapo porque es como que te pongan un tiempo para acabar antes de que escape ya que la gracia es eso acabar antes de que escape no sé cómo enfocarán estas misiones pero yo por lo que veo parecen apostar por algo diferente y no va a hacerlos entrar solamente lo mismo así que bueno esto es lo que tenemos por ahora muy buenas y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!